¡Alo! Si bueno quien me habla. ¡Manolo! ¿Usted es el super? Eso yo para decirle a usted. Oiga manolo yo le estoy llamando, porque en mi departamento que yo vivo aquí, en el 4C, resulta de que hay una tubería rota debajo del fregadero, yo quisiera haber si usted es tan amable y bien. ¡Tubería rota del diablo! ¡O esta tubería que es tanto se rompe, lo tuvo, coño! Ay déjeme pertenezcan, me ve porque es un poquito ocupador pero lo que pasa es que se me está haciendo un charquero en la cocina mano yo quisiera ver si usted puede ser tan amable chucha madre usted viene y me arregle esa tubería hermano pero pues yo no hoy no puedo y usted podrá mañana bueno muchas gracias señor cabeza de huevo yo lo que hago es que yo es que así es que todo el mundo le dice que yo me yo pensé que eso no era nada malo pero es que eso no es nada malo mire el huevo una cosa que a mí no me importa que pero mira cabeza de huevo no es nada malo cabeza de huevo una cosa que alimento una cosa que una cosa que viene de la gallina yo no sé por más lo que yo le dije usted cabeza de pico yo no quise faltarle respeto mire de verdad señor cabeza de huevo yo no quise pasarle faltarle caballero me les respeto que se le cayó la caja de dientes arreglame la tubería cabeza de huevo oiga usted o manolo cabeza de huevo pero me cago coño en el diablo será pero es que todo el mundo le dice usted cabeza de huevo usted debe agradecer que yo soy honesto y yo le estoy diciendo de frente está aquí todo el mundo se lo dice espalda suya yo por lo menos se lo digo de frente mano yo no tengo mala intención usted tiene con otro hombre por qué no vas al frente y me dice cabeza de huevo a mí así tiene usted la cabeza partida por el medio como una misma mire el señor cabeza de huevo yo tengo que tomar días tengo cuatro que se me ha roto mire por favor yo no tengo tiempo para esto si yo no más quiero que usted me vaya yo no me llamaba para que usted me arreglara la mire cabeza de huevo la que este mano yo a ti por el culo canto de cabrana mire a mí no me abre más coñazo canto de cabrón hijo de su maldita madre manolo cálmese que le estamos llamando aquí en el vacilón de la mañana le caíste en el vacilón y caíste de la mierda mía canto de por la guerra coño la mierda mía canto de cabrón y caíste de la mierda mía canto de cabrón y ah 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 el alo buenos días doma no les es mil y del apartamento 13 es mil y del apartamento 13 yo hable contigo la semana pasada sobre el problema que tengo con el toy leo el 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 Asegúrese el negocio que tiene, porque yo no llamo a la esposa suya, ella me llamo a mi con un problema. ¿Qué problema puede tener la mujer mía que te tiene que llamar a ti? ¿Quién tú eres? Yo soy Manolo del Super de Vierden. Si usted suena un hombre... ¿Usted lo que es un viejo bellaco? ¡Un bellaco usted! Todas las mujeres aquí se quejan de que usted no está pasando con ella. ¡Mire caballero! ¡Mire caballero! ¡Tú no tienes madre! ¡Más nacido coño! ¿Y tú, Minnie? ¿Qué carajo tienes tú que pegarme el cuerno con este viejo de la gran puta? ¡Hija de la puta! ¡Hora de tu madre! ¡Hora de tu madre! ¡Yo coño juego mi madre! ¡Eh! Don Manolo, por favor, disculpa. Disculpa. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién, doña Meni? Con todo el respeto que le tengo. Yo como ese marido fuño y los patro en verde, perrazos para la vida de mi pobre madre que vació. ¡Ay, Don Manolo, no se me ponga así, por favor! ¡Usted perdone una y tres veces, perdona porque usted es una nama! ¡Perdón, desnude a su marido! ¡Yo lo mato y se me atraviesa por el medio! ¡Eh! Mire, Don Manolo, es Héctor, esposo de Mili. ¡El huevo es que el pecuazo es lo pedazo! No, 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 mire, Don Manolo, ella me explicó. Yo quiero disculparme con usted. ¡Yo no acepto disculpas, puta! ¡Está un hijo de la madre puta! ¡No ha nacido! ¡No! ¡No! Mire, usted es lo que es un animal. Yo llamé para pedirle perdón. ¡A usted sabe! ¡A el animal del coñazo de su maldita madre! ¡Por razón le dicen a usted, Manolo Cabecehuevo! ¡Coño! 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 ¡Me cago a la que le parió a ti, malnacido! ¡Coño! ¡Coño, te lavo bien, pues! ¡No, Manolo, cálmense! ¡Cálmense! ¡Manolo! ¡Manolo, cálmense! ¡Que de aquí del vacilón! ¡Puesa, loco! ¡Dónde es que le respeto, coño! ¡Esta maldita fea que me va a cagar ese huevo! ¡Cábre ese huevo es el que te mande! ¡Yo por ese culo, malnacido! ¡Cábre ese huevo!